La intervención policial que comenzó minutos antes de las 8 de la noche en Brasilia, aquí en Pérez Celedón, se extendió hasta la madrugada de este jueves. El gas lacrimógeno fue el gran protagonista. Y así se ven los videos que circularon mediante redes sociales y que provocó la indignación de vecinos, en especial en la zona de Loma Verde. ¡Santísimo! ¡Cuál foto, Diego! ¡Santísimo! 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 ¡Sí! Una noche y madrugada tensa en el Valle del General.